El presidente de Guadalajara, Francisco Ayón, aseguró que seguirá la lucha contra el crimen tras el atentado que sufrió la noche de este domingo por un granadazo a la patrulla que vigilaba su domicilio. Por un puñado de cobardes que desde el anonimato pretenden amedrentar a los zapatillas. Les quiero decir que el gobierno municipal de Guadalajara, su presidente municipal, no les tenemos miedo, vamos a seguir trabajando, seguiremos como hasta el día de hoy con todas las actividades públicas, con todas las cuestiones en las que este gobierno está trabajando. Por motivos de seguridad el alcalde podría cambiar de domicilio, sin embargo advirtió que no reforzará su seguridad personal. Gracias por ver el video.